Hola de nuevo, soy Miquel, ¿qué tal todo? Ya en Movember Press Nice, ¿vale? Estoy ya preparado para el Movember, aunque todavía es October. Pero bueno, ya que he hecho el tonto y me he dejado barba, me he dejado patillas, me he dejado no sé qué, pues ya a las alturas que estamos no me voy a quitar el bigote, ¿vale? Entonces, bueno, pues me veis así, otras veces me veréis más afectado, pero con bigote voy a intentar aguantar todo el mes de noviembre con el bigote, aquí en Euskal Herria se hace bastante, ¿vale? El pueblo que tenemos aquí al lado, Vergara, dice que muchos hombres el mes de noviembre lo hacen por esta causa que es lo de dar visibilidad a lo del cáncer de próstata y tal, ¿vale? Yo no estoy tampoco muy informado, sabía que era un movimiento bastante, me imaginaba que era muy hipster, ciudades más grandes como Barcelona o ciudades más internacionales, Nueva York, Berlín, no sé qué, pero aquí se hace, ¿vale? Y como se hace, pues tampoco, de hecho aquí el alcalde del pueblo ya me dijo que ya estás listo, no sé qué, y le dije que todavía faltaba un poco, pero que sí, que ya estamos ahí, ¿vale? Presentado el bigote, presentado yo mismo, ahora os presento un poco de lo que vamos a hablar en este vídeo, que no sé si va a ser breve o no, igual se me va un poco de madre, pero bueno. Bueno, voy a hablar de tres juegos de mesa relacionados con el teatro y la motivación es porque este fin de semana, este fin de semana que viene, que es el de Halloween, ¿vale? El del puente, pues viene a visitarme aquí, se han cogido unos días, pues el que fue mi jefe durante prácticamente 10 años, cuando yo trabajé en el Ayuntamiento de Santander de la Barca, viene con su mujer, Ramón, Ramón Ferrer, un grande, y va a pasar unos días por aquí, nosotros lo vamos a coger, le vamos a enseñar el pueblo, le vamos a enseñar un poco la Euskadi profunda, que es donde yo estoy viviendo, la Euskadi un poquito más desconocida, casi todo el mundo conoce, pues Donosti, sitios de costa, pues Ondarribia, Sharaos, todo esto, pues nosotros estamos en la zona interior, más rural, más industrial también, donde hay también muchas cooperativas, pero que también es muy interesante de conocer, y bueno, eso vamos a intentar hacer con Ramón y con su pareja, y agradecido de que venga, porque bueno, un amigo más de Santanderu, ya han venido algunos, hay alguno que falta, voy a pasar lista, David, por ejemplo, y bueno, entonces voy a hacer el corte primero, y luego ya os explico un poco más el rollito de los juegos de mesa relacionados con el teatro, al final lo relacionado con el teatro porque, bueno, porque yo trabajaba en el Teatro Núria Esper, que era teatro municipal, por eso dependía del Ayuntamiento, sobre todo con el tema del ticketing, vale, el ticketing, la página web, la comunicación, todo eso yo lo llevé durante casi casi 10 años, vino la pandemia y me vine aquí con mi mujer y mis hijas a este pueblito de 2000 habitantes, pero he hecho bastante de menos aquel curro porque el equipo era genial y también era un poco de lo mío, yo me había formado un poquito para eso y bueno, lo pasé muy bien, fueron 10 años magníficos, vale, los guardo aquí y bueno, y que nos quiten lo bailado, cuando venga Ramón pues recordaremos muchas cosas, lo pasamos muy bien, también hubo momentos chungos, pero bueno, que eso ya pues con unas cervezas o con unos calimochos y tomando unos pinchos o lo que sea, pues ya le daremos matarile a todas esas anécdotas y todos esos recuerdos. Y ahora sí, pego el corte y vamos a hablar de estos juegos de mesa relacionados con el teatro. Se me ha olvidado, y voy a seguir un poco la intro, hablar un poquito más de Ramón, de Ramón Ferrer, de hecho Ramón Ferrer no es la primera vez que aparece en estos vídeos, si recordáis, de hecho el vídeo más visto de todo el canal, de momento es el vídeo fake de la caja misteriosa, que no es una caja de maldito guiso, os lo dejo por ahí linkado, que era una caja al final de mandarinas, pues esas mandarinas me las mandaba Ramón desde allí, pues esta vez no manda mandarinas y se manda él mismo y viene a hacernos una visita. Dicho esto, que es el personaje, la persona que ha motivado estas compras, porque de hecho sí que han sido compras recientes, no los he jugado los juegos, pero hay, de los tres juegos que voy a hablar relacionados con el teatro, hay dos que he comprado, uno que quiero quedármelo yo, otro que se lo quiero regalar a Ramón, y uno que ya jugué en su momento justamente en Santanderón la Barca con la copia de David III, cuando salió, cuando era flamante novedad, y no me acabo de cuajar, pero también lo mencionaré aquí, porque quizás son los tres juegos más importantes relacionados con el teatro, habrá más seguro, pero así a nivel comercial, que se pueden encontrar en castellano, yo diría que estos tres son los más representativos. Voy a empezar hablando de el que me voy a quedar yo en mi ludoteca, es este, The Magnificent, y como se ve ahí, pues la portada es oscura, tiene ahí el toque ese de, bueno, es un espectáculo en realidad, no sé si es danza, este estilo de danza que hay una bailarina que se cuelga en unas telas, pues más o menos sería esto, y este juego es de los autores noruegos Elif Svensson y Christian Amundsen Osby, aquí no he puesto Amundsen, pone solamente Christian A. Osby, pero son autores que han hecho bastantes juegos, son los que tienen también la editorial de Aporta Games, es una editorial propia suya, noruega, que es con la que hacen los proyectos, y luego pues los venden, los licencian, y en este caso ha sido Arrakis la que lo sacó en castellano, ya está costando encontrar copias en castellano de The Magnificent, y lo que os decía, que el Christian Amundsen Osby, yo he hablado con él por la BGG, y le he preguntado, oye, tú te llamas Amundsen, ¿tienes algo que ver con el Amundsen de la carrera? Lo de Amundsen y Scott, y me dijo, sí, sí, me lo reconoció, y sé que es verdad, y me dijo que el Amundsen que fue a la Antártida, que fue su tío abuelo, ¿vale? Y que de hecho a todos los familiares los siguen invitando el gobierno de Noruega una vez al año a que suban al barco y hacen como un canapés, hacen un pica-pica, y es como una ceremonia que hacen con los familiares del explorador. Y pues su nieto, nieto sobrino, porque no es nieto directo, pero es nieto de alguno de sus hermanos, y mantiene el apellido, se dedica a hacer juegos de mesa junto con, van bastante juntos con Elif S. Benson, y son los autores, por ejemplo, de Santa María, de otros grandes juegos, ¿vale? El Trace of Tucana, cosas así, y bueno, yo, este es un juego que quiero tener por la edición en español, que ya que hace un esfuerzo a Rakis en sacarlo, tal, y luego, fijaros un poco la temática de que va, ¿vale? Dice, amplía tu campamento, reúne recursos, entrenadores y organiza espectáculos maravillosos con magníficos artistas. ¿Quién puede atraer a más espectadores? The Magnificent es el nuevo juego de estrategia de los creadores de Santa María que combina mecanismos innovadores de elección de dados y cartas con poderes de jugador únicos. Elige dados para potenciar tus acciones, pero no seas demasiado codicioso porque mejores dados también significan mayores gastos. Es un juego de 1 a 4 jugadores, tiene versión en solitario a partir de 14 años y de 60 a 90 minutos. Y como se ve, el arte este oscurete, oscuro así y tal, le sigue, con los dados de colores muy vivos también, que resaltan mucho sobre el fondo negro, pues lo siguen aplicando, ¿vale? Es un juego para adultos, un juego de mesa, ya dice a partir de 14 años, y de desarrollar espectáculos, pero una época en la que el teatro era eso, eran también como caravanas ambulantes que se plantaban y iban de población en población y hacían números que con trucos y tal, pues llamaban mucho la atención de la gente. Y es un juego que me apetece mucho jugar. Sé que ya la gente, porque es un juego que tiene unos años, ya sé, no es novedad de ahora, ¿vale? Pero que sé que la gente lo relaciona con Santa María y les gusta más Santa María. Santa María, digamos que es como la obra culmen de estos autores, pero tienen otros juegos que no están nada mal, son euros medios, euros familiares, no sé si el Automanía, que lo tengo aquí, es suyo también. Sí, bueno, es de Christian Amundsen Osby y Kenneth Mead, ¿vale? Comparten un autor con estos, ¿vale? Pero es también de Aporta Games y este es un juego que a mí me gusta mucho. Tiene su historia también en la Automanía, algún día ya os lo explicaré, porque esta copia la compré en Philiber con un amigo, con David III, y me vine aquí a vivir y uno de los viajes que hice a... He dicho, ya os lo explicaré, yo lo estoy explicando ahora. Y uno de los viajes que hice a Barcelona, fui a Santander de la Barca y le dije, mira, David, a mí el Automanía me gustó mucho cuando lo jugamos. ¿Te parece bien que te pague tu mitad y me lo puedo llevar en propiedad? Y dijo que ningún problema, le pagué su parte y me lo traje para aquí. Y es un poco como si fuese un hijo, ¿no? De que no quieres tener la custodia compartida y lo quieres todo para ti. Pues el Automanía me lo traje para aquí y así fue la historia. Es una compra a medias. Hicimos el Philiber allí, desde Santander de la Barca, y nos llegó el paquete y pues nos lo repartimos. Y este se quedó en su casa y dije, joder, la Automanía es que me gustó mucho. Y al final pues hice todo lo posible para traerme lo que creo que es la primera edición o... O bueno, no sé, luego costó mucho de encontrar Automanía. No sé si lo han vuelto a reeditar. Bueno, pues este es el Magnificent, ¿vale? Ya habéis visto de qué va. Ya habéis visto que es un juego con dados y tal. Muy luminoso, pero también muy oscuro. Y es el que me quedó en mi colección. Y seguimos ahora con el que le voy a regalar a Ramón, ¿vale? Este es un juego de autoría catalana, ¿vale? Dos autores también, como el otro, pero es Eloy Puyadas y Ferran Renalías. A los dos los conozco personalmente, ¿vale? Con Ferran tengo, podría decir, bastante amistad porque lo conozco desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, la verdad. Yo soy jugador de Carcassonne y soy de los jugadores de fuera de Manresa que primero fueron a los torneos de Manresa que organizaba el CAE, que sigue organizando el CAE, pues allí en La Pechera y en diferentes sitios de Manresa. Y siempre que había torneo de Carcassonne, siempre que podía iba. Incluso he ido disfrazado, he llevado siempre gente y allí he conocido a mucha gente, jugadores muy buenos de Carcassonne, a Nuria Casanovas, por ejemplo, ¿vale? Y a Ferran lo conozco porque él es dinamizador del CAE, dinamizador y además con todas las letras. O sea, es el tío que animaba la fiesta. O sea, le daban un micro, le daban un Excel y con esas dos cosas, de hecho había gente que lo conocía como Excelman, porque él es matemático y se hacía un Excel para hacer el método suizo de emparejamiento de mesas y todo eso. Y bueno, era un crack y luego además también le echa mucho morro y movía mucho el cotarro y seguirá haciéndolo porque creo que sigue. Y bueno, también otro importante allí en Manresa eran a Simon Kunil, ¿vale? Los dos referentes, la gente que movía todo el tema del CAE, los juegos y tal, pues Ferran y Nasi, ¿vale? Un abrazo desde aquí si me estáis viendo, una abrazada. Y tengo muy buen rollo con ellos. Y sabía que el día que Ferran hiciese el click y dijese voy a poner toda la carne en el asador para ser autor de juegos de mesa, que lo petaría. Y además es que se veía porque es que desde los primeros días pedía colaboraciones, conmigo también intentó hacer algo. Lo que pasa es que yo soy súper desordenado y súper irregular y súper poco constante y claro, al final se hartó y siguió intentando con otros autores o con otros creadores de prototipos y bueno, se metió el ludo, sacó el ludo. Tiene mucho tesón y es lo que le hace falta. Es casi la virtud que más necesita un creador de juegos de mesa. Constancia, pam, 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 trabajar y haces un prototipo y testear, vuelves a testear lo que se llaman las iteraciones, ¿no? Iterar, iterar, iterar. Y al final, aunque el primer prototipo sea algo mediocre, si le das, le das, le das, al final queda algo siempre bastante potable. Siempre que lo expongas a otros grupos y te dejes también un poco aconsejar por quien te pueda aconsejar bien y sigas haciendo siempre testeo, testeo y mucho testeo. Y eso, Ferran, es un máquina. Además, domina bastante el tema del Tabletop Simulator y por ahí también con otros autores, pues, se ha puesto muy, muy, muy al día. Tanto que Ferran Renalías hoy día, pues, ha sido uno de los autores referentes del último esen con el famoso Lacrimosa, ¿vale? Que lo ha hecho con su compañero, lo tengo que mirar porque es que no me acuerdo del nombre, con Gerard Asensi, ¿vale? Que no lo conozco personalmente, a Gerard Asensi no lo conozco. Yo creo que han trabajado mucho virtualmente a través de Tabletop Simulator que hacen un buen tándem de creadores de juegos de mesa y lo han petado este esen con Lacrimosa y lo van a petar ahora vendiendo mucho, ¿vale? Lacrimosa, pero es que Ferran también está con Insecta, está con muchas cosas, ¿vale? Y una de las cosas con las que estaba antes de este esen era con el Take As It que es un juego que ha hecho con Eloy Pulladas, que Eloy Pulladas también lo conozco quizá no tanto como a Ferran, pero también he tenido contacto con él es un tío que me cae genial, lo que pasa es que últimamente por Twitter pues hubo un poco de polémica, pero nada, muy poco, ¿vale? Porque yo hice un comentario a un tuit que hizo el mismo Eloy que era casi como riéndose y yo también pues lo veía así un poco así, ¿no? Él decía, hostia, en GDM, en el stand de GDM Games en ese me han hecho un pack de mí mismo, ¿no? Y sé que no lo hacía con nada de pretenciosidad, ¿vale? Lo hacía con todo el humor del mundo y ahora el pack Eloy Pulladas y te ponían ahí un montón de juegos y tal y yo contesté, hostia, pues muchos juegos de los que hay ahí es que vamos, al final, menos la novedad que era un juego que era festival casi todos es muy fácil de conseguir aquí o sea que casi el toque no era para Eloy que de hecho es un autorazo o sea, con él he probado el prototipo del Shikoku me parece un juegazo de juegos de él, ya he hablado del Orbital con DMZ que me parece un auténtico juegazo también y lo he jugado y lo he explicado por activa y por pasiva casi todos sus diseños todo lo que he probado de él me parece fantástico es un tío que clava además es bastante abstracto también en su forma de crear y se parece un poco a como yo también he hecho alguna vez algún prototipo y en ese sentido vamos en paralelo y valoro mucho los juegos que hace hemos coincidido también en algún concurso de creación él con algún prototipo, yo también con otro pero él tiene más constancia que yo sigue iterando, iterando, iterando y al final acaba publicando y se lo merece porque se lo curra muchísimo también es como Ferran y el palo no era para él porque no era como para decirte el mensaje que yo puse contestando pues es eso, que se podía encontrar casi todo y a lo mejor incluso más barato de lo que te vendían en Essen de alguno de esos juegos que muchos no eran novedades de los que se ponían en ese pack de GDM de Eloy Puyadas era un poco más palo para GDM que para Eloy porque no sé, me dio la sensación de que llevaban a Essen juegos que están saldados en Cataluña en España y los intentan colocar como pack de autor y no sé, no me pareció tampoco esto y también era un poco por potenciar también las ventas aquí que no se piense la gente que vea el tweet ese de hostia, me están vendiendo un pack de Eloy súper bien de precio en Essen no, tranquilos el pack os lo podéis hacer aquí si hay muchos juegos que solamente hace falta buscar un poco en tiendas físicas en tiendas online y encuentras muchos juegos de GDM de Eloy muy bien de precio y son auténticos jugazos y no solamente de GDM también de DMZ el Orbital está saldadísimo por todos sitios y es un muy buen juego no era nada personal con Eloy y entonces saltó Uriel Comas con buen criterio, creo y me dijo tío, no es la mejor manera de felicitar al Eloy y yo es que a ver, no soy de los de felicitar a la gente no me sale o sea, casi que prefiero que cuando los veo en personal les digo tío, vaya año estás teniendo a Ferran cuando lo vea si lo veo en algún evento en DAO o lo que sea le dirán tío, estás que te sales y le daré un abrazo y tal y al Eloy también si lo veo lógicamente porque es que además es que me da mucha pena porque este Essen ha sido el Essen que quizá más acento catalán ha tenido y joder si hubiésemos estado bien organizados igual la Generalitat o lo que sea podría haber puesto un stand de autores catalanes firmando juegos y que vayan Gerard Asensi y Ferran que vaya Eloy que vaya todos los que o sea es que Eugenie hay un montón de autores es que este Essen ha sido el Essen con más acento catalán y se podía haber aprovechado eso y bueno ha sido una oportunidad perdida pero bueno si el Essen pasado fue el de Debir el de Bitoku este ha sido el de los autores catalanes y joder súper orgulloso y que no felicita a cada uno por Twitter y que no yo ya le dije a Lurio yo lo siento le dije igual tiene razón igual se puede haber interpretado el tweet mal el que hice pero no soy de dar trajes con saliva a la peña o sea prefiero hacerlo en persona y lo de las redes de hey eres genial no sé qué tal eso a mí me sobra muchísimo el Twitter y en Instagram y todo esto no no soy no soy de esos pero sí que aprecio mucho todo lo que se ha avanzado y me sabe mal si Eloy lo ha interpretado por el lado ese pues era más un toque como para el editor más que para el autor vale y bueno al final no estoy hablando del juego pero este juego el Take a Sit dicen que es el el primer share and write de la historia con un tema que es pues por el que se lo voy a regalar a Ramón porque es lo que yo hacía es reservar butacas reservar butacas para la prensa para los políticos tener butacas también para público general y además se hace con una mecánica lo que ellos llaman el share and write que es un poco viene un poco inspirada de lo que sería el Between Two Cities en el que los jugadores juegan por turnos con el jugador de su derecha y de su izquierda y al final lo que quieres es destacar en uno de los dos tableros y si destacas con tus dos tableros por encima de los demás pues al final eres el ganador y es esa mecánica tan chula del Between Two Cities yo creo que es el primer juego en el que lo vi de cooperar con los vecinos pero mientras estás cooperando estás compitiendo también y bueno esto se ve que lo han cogido Eloy y Ferran y lo han hecho en vez de roll and write share and write y va con cartas no va con dados y mira por ejemplo lo abro vale ya se ve aquí este es el libro del reglamento pues detrás una platea vale de un teatro yo trabajaba con esto todos los días estaba haciendo reservas para diferentes personas para diferentes grupos en el teatro vale va con los rotuladores estos y hay que decir que es un juego de Salt and Pieper Games vale de gaceto de gaceto y compañía vale y también un poco utiliza mecánica de políminos vale estos son los tableros que vamos a tener a lado y lado yo pues con el jugador de mi derecha y con el jugador de mi izquierda se marcarán aquí en las en las flechitas estas el color de cada jugador porque los rotuladores eso es un detalle también que cada jugador tiene colores diferentes vale hay negro con tres colores creo que con rojo perdón con azul verde y negro se pueden hacer todas las combinaciones también está calculado y y para que nadie se equivoque vale entonces también juega un poco con los políminos porque al final estos no dejan de ser políminos que al final tienes que trasladar a al patio de butacas el patio de butacas es esto que también es una pizarrita en la que se en la que se puede escribir vale y y esto a lado y lado pues te va dando diferentes grupos de diferentes políminos de butacas que tienes que ir tachando aquí y cumplir un poco pues los objetivos que se sacan con unas cartas eso es más o menos sin haberlo jugado por una leída que me he hecho así un poco por encima del reglamento vale entonces la idea sería jugarlo con con Ramón con su mujer con Joseba con gente de aquí que les guste mucho el juego a Ramón y su mujer y yo regalárselo es un juego que no es nuevo a mí me gusta regalar juegos y no necesariamente que sean nuevos a veces regalo juegos de mi propia colección si considero que es un juego lo suficientemente idóneo para una persona entonces y por ejemplo he regalado de mi colección pues el Sherlock Detective Assessors a Chus y Ana y les encantó y es un juego que ya tenía abierto y que incluso había jugado yo alguna partida este está abierto lo he comprado en Wallapop igual que el que el de Magnificent vale más que nada porque el de Magnificent ya cuesta de encontrar copias en castellano de Arrakis de segunda mano y el Take a Seed porque realmente lo encontré muy barato en Wallapop de una persona que le había echado un par de partidas y se le lo vendía y creo yo que si le he hecho una partida les gusta a Ramón y a su pareja se lo pueden llevar y cuando lo jueguen se acordarán de mí nunca mejor dicho porque es que juegos de mesa y teatro en uno y el tercer juego sobre teatro del que voy a hablar pues es justamente Tricerion no lo tengo aquí ni lo quiero tener porque ya lo jugué hace mucho tiempo con la copia de David III de un amigo de ahí de Santander de la Barca que se lo pilló de Kickstarter y lo jugamos y primero de todo me pareció demasiado gris y este el Magnificent es demasiado oscuro demasiado negro por así decirlo pero le veo su le veo su encanto en cambio el otro hablaba también como de hacer números de magia en la época un poco recuerda a la peli esta vale la del truco final de Prestige se llama el truco final es una película de 2006 de Christopher Nolan que sale el sale eh sale Hugh Jackman Christian Bale Michael Caine Scarlett Johansson vale la de Nolan ya sabéis vale la habréis visto todos es un peliculón y ese tricarion está basado un poco en ese mundo de de esas veces que que había muchos trucos bueno siempre supongo que en los espectáculos de magia siempre ha habido muchos trucajes y mucha maquinaria y muchas historias así pues pero en una época en la que pues todavía era a lo mejor más fácil engañar al público ¿no? y con este tipo de trucos y tal y bueno es un juego oscuro tricarion también quizá menos que este magnificent porque los autores también sé que hacen juegos muy familiares y en cambio tricarion me pareció oscuro y duro un euro bastante exigente me pareció y lo jugué y con el empastelamiento de esa monocromía que era no sé si luego la edición que ha salido más tarde edición coleccionista que tiene una portada de color más granate y tal le han metido más color pero con ese tricarion me pasa un poco como con el juego incómodos invitados ¿vale? es un juego que hay gente que dice que es muy buen juego de autores españoles y tal pero también lo jugué con o lo intenté jugar con una copia de David y cuando lo desplegamos en la mesa todo ese color sepia se me vino encima pues un poco con tricarion ese color así gris oscuro y tal se me vino muy encima que por ejemplo sé que no me va a pasar con magnificent porque aparte de tener la base negra tiene mucho colorido con los dados y todo eso para diferenciar los diferentes especialistas o espectáculos y tal ¿vale? entonces tricarion lo he probado he jugado una partida no me gustó me parece un euro muy seco con una temática chula pero pero bastante seco y bueno ese es el tercer juego de magia hay de magia de perdón sobre el teatro sobre espectáculos ese más centrado en la magia también hay que decirlo de magnificent lo tengo que probar pero tiene buena pinta y el tic así también y más más casual más más roll and write ¿vale? que en este caso no es roll and write es share and write y es el juego que quiero regalarle a Ramón ya más o menos está explicado todo está explicado también lo de Eloy con lo de el tweet ese que tampoco va a ningún sitio él tampoco le hizo mucho caso porque sabe también que yo en principio no tengo ninguna mala intención con él o sea me cae de puta madre y me parece un autorazo también Eloy Pulladas o sea que es que hoy estamos hablando de Ferran y Gerard Asensi por el por el lacrimosa pero es que igual el año que viene estamos hablando de Eloy o Eloy con otra persona más porque han dado un pelotazo o sea estamos en un momento muy importante de creatividad en Cataluña también potenciado también gracias a Debir que ha sabido apostar también por por autores de la casa y bueno es eso un saludo desde aquí un reconocimiento también vale habéis hecho cosas muy grandes y todavía podéis seguir haciéndolas y y nada que que os sigo desde la distancia a todos los los creadores de juegos de mesa en general y muy en particular a los de la escena catalana y por ejemplo también el airmail también es de un autor catalán vale de Tony que yo estuve testeando ese juego también que es una novedad ahora de Ludonova o sea que estamos en un momento muy bueno vale y me olvido de un montón más de autores catalanes vale pero que están ahí y poco a poco van a salir más porque porque como comunidad como tejido se mueve y está ahí y nada hoy era la excusa de la visita la inminente visita de Ramón para hablar de juegos de teatro pero tengo también aquí ahora un montón de juegos que me han venido cajas y tal también aprovechando también compras de Wallapop compras de saldos de tiendas y tal que quiero también abrir con vosotros y compartir también al menos porque los compro que esa intención para que entran en mi colección ya es a lo mejor suficiente como para convenceros también a vosotros de incorporarlos y probarlos también lo dejamos aquí Bonanit y bueno seguimos he dicho Bonanit también podría haberlo dicho en euskera ya al final voy a mezclar los tres idiomas en un mismo vídeo y bueno pues agur ¡Gracias! Gracias.